Según el portal de noticias CNN, dos gatos en Nueva York están infectados con el nuevo coronavirus, anunciaron funcionarios federales este miércoles 22 de abril. Ambos tenían síntomas respiratorios leves y se espera que se recuperen por completo. Estas son las dos primeras mascotas en Estados Unidos en dar positivo, dijo el miércoles el Departamento de Agricultura de ese país, en un comunicado conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las agencias enfatizaron que no hay evidencia de que las mascotas jueguen un papel en la propagación del coronavirus en los Estados Unidos, ya que no hay justificación para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar. Los dos gatos fueron examinados después de que mostraran síntomas respiratorios según las agencias y se unieron a las filas de un tigre y un león en Nueva York que previamente se confirmó que estaban infectados. En la tarde de este miércoles se confirmó que otros siete grandes felinos del zoológico El Bronx tienen COVID-19. Un veterinario hizo la prueba del primer gato doméstico después de que mostró signos respiratorios leves, pero a ninguno de los humanos en su hogar se les confirmó que tenían el virus. Es posible, dijeron las autoridades, que el gato haya sido infectado por alguien fuera de la casa, alguien dentro de su casa o con síntomas leves o sin síntomas. También podría haber transmitido el virus. El segundo gato en una área separada de Nueva York también fue examinado después de mostrar signos de enfermedad respiratoria. El dueño de este animal dio positivo por COVID-19 antes de que el gato se enfermara, pero otro animal en el hogar no ha mostrado síntomas de la enfermedad.